No estabas tú, la, 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 la Es cierto, el rosal ya no da flores Y el amor de mis amores nunca más ha de volver Esta posición es la mediación de esta de menor Pero mejor lo podemos hacer aquí Los niños me preguntan por su mamá Cuando miran que su padre ya se puede llorar ¿Sí? Y ya nos vamos aquí Quisiera que me hicieras mucha falta Gritar de que regreses Pero aquí no hay novedad No me hace Lo que me preocupes por mí En vez de hacer segunda Es aquí o aquí es igual Aquí es siete Me pasé uno Y aquí es lo mismo que en la entrada Cuando acabemos esto la canción depende para donde sigue Porque se sacaba normal como la de que Y eso ya lo conoces Pero si se acabara y el cuate le quiere seguir tocando Taca, 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 taca ¡Gracias!